Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y vamos a jugar al Pokémon Púrpura. Me acabo de comprar el pase, ya que bueno, va a salir la segunda parte dentro de poco, menos de un mes, pero vamos a decir un mes. Y bueno, ya que no me había jugado la primera parte, porque quería esperar hasta que saliera la segunda del pase, pues me he comprado el pase ahora, hace nada, poquitos días, lo acabo de activar y todavía no lo he empezado, quería empezarlo aquí en vídeo, a ver qué tal, a ver todo. No he visto nada del juego, no he visto ningún tipo de spoiler, ya que bueno, me gustan los juegos de Pokémon y aunque no le dé mucha importancia o no, siempre me lea todos los textos, sí que me gusta disfrutar la historia que trae. Entonces bueno, vamos a ver de qué va, sí sé de lo que va el pase, aunque no he visto nada, no he visto las cosas que pasan y nada, no me gusta eso, pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento pues tenemos la introducción de siempre, vosotros supongo que ya lo sabréis, ya lo habréis visto, o ya lo habréis jugado incluso, pero bueno, para mí es nuevo, así que si queréis pues lo disfrutáis aquí conmigo, y si no, pues nada. También pues aprovecharé, hablar cositas, mientras si esto carga y no carga. Tengo la poca descompleta, bueno, de aquella manera, pero está. Bien, lo primero que hace es avisarnos Zinio, bueno, vale, perfecto, hola profe, hay que ser siempre educador, eso es lo primero. Cada año por esta fecha es la academia organiza un viaje a estudiantes a otra escuela, bueno, por estas fechas ya hace bastante que ha salido, pero bueno, ahí estamos, es una especie de campamento, dijo campeonato, no sé, da igual. Y bueno, misteriosamente estoy entre los alumnos elegidos, como para no estarlo, luego de salvarles de la conspiración, no sé, bueno, de todo el tema de los pokémones, del pokémon legendario, del tema de las clonaciones y tantas parafernalias, los experimentos, así que bueno, vamos para allá y vamos a ver qué tenemos. Como veis, toda esta parte me la salto mucho, hay que ir al vestíbulo, que es lo importante, no es obligatorio participar, pero bueno, vamos a hacerlo, para eso tenemos el pase, así que listo. Voy a prepararme un equipo, por si acaso, pues hace falta luchar o alguna cosa, tengo aquí a mi señor de las capturas, que es Howl Lucha, y lo tengo básicamente porque tiene el movimiento de falso tortazo para dejarlos a uno de vida. Pero este señor no me va a hacer falta, así que vamos al 301, vamos a dejarlo por aquí. El 301 no tengo sitio, tendría que ir aquí, el señor Howl Lucha, no sé qué parte es la que se lo cubre, la verdad. Estoy un poco perdido. Alguien le está ocupando el sitio al señor Howl Lucha y eso no me gusta. Bueno, pues el señor Howl Lucha, mira, te vas a venir... Ah, ya sé lo que le está ocupando el hueco al señor Howl Lucha. Tengo a estos para rellenar los huecos que me quedan, pero nada. Este vamos a meterlo a los de sin tipo. Tengo por aquí una caja, que es caja de sin catalogar, por no llamarlos de sin tipo. Estos también están sin catalogar, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y, claro, no puedo tener menos de un Pokémon. Yo también soy muy especial, la verdad. Vamos a ir al tema del juez. Vamos a hacernos primero el equipo. Bueno, tengo este Shiny, está bastante guapo. Pero vamos a intentar llevar Pokémon de esta generación. Vamos a ver qué nos hacemos. Vamos a haceros un equipo, que se note que somos los campeones de la región. Por lo tanto, vamos a ver a nuestros regionales, bueno, nuestros legendarios. Los tenemos a los dos. Están los dos con buenos movimientos, ¿no? La verdad, sí, no me acuerdo ya. Así que, bueno. El tema es que sí, están con buenos movimientos, así que vamos a meterlos a los dos. Vamos a meter aquí a los dos, a nuestros dos legendarios. A parte de eso, vamos a ver qué más tenemos. Está extraordinario también. Vamos a meterlo también. Por supuesto, voy a meter a mi Chichi. Que, bueno, me gusta el nombre, me gusta el Pokémon. Creo que es de los pocos que tengo equipados. Así que vamos a dejarle el objeto. Y vamos a ponerlo de primeras, ya que me gusta bastante. Y me quedaría hueco para dos. Pues meteremos al inicial, podemos meter al inicial. O bueno, una versión que tengo del inicial. Ya que el inicial, pues a saber por dónde andará, por ahí perdido en los intercambios. Pero tenemos versiones especiales de los regionales. Que está por aquí, creo que es este. Bueno, mira, de hecho todavía lo tengo. Todavía tengo al que me ha tocado. Y bueno, vamos a llevarlo. Han iniciado la aventura con nosotros. No, este no ha sido el que ha iniciado la aventura con nosotros. Bueno, aún así está guapo, da igual. Y bueno, ¿qué podemos? Tenemos un tipo fuego, podríamos meter un tipo agua. No tenemos ningún tipo agua. Algún agua de esta región o de este. Bueno, al menos que esté en la Pokédex. Con eso ya me bastaría. A este señor también le tengo bastante cariño. Me gusta. Pero bueno, tenemos a un Pika por aquí. A un Raichu. Tenemos también las versiones de Alola. Bueno, podríamos ir a ver los legendarios. De los legendarios creo que hay alguno de tipo agua. No, ¿verdad? No, hay hielo, hay planta. Pero no hay tipo agua. Así que no nos sirve. Vamos a ver alguno de estos que nos pueda servir. Que me pueda interesar. Pues tampoco tenemos nada por aquí especial. Pero no es lo que quiero, la verdad. Es una decisión muy importante. Es una decisión muy, muy importante. ¿Tendré al Dragonite bueno? Sí, tengo al Dragonite bueno. Así que vamos a meter al Dragonite bueno y ya estaría. Vamos a dejarle equipo así. ¿Qué más da? Total, somos los campeones de todo esto. Así que no vamos a perder ningún combate. Está claro. Somos geniales, increíbles y magníficos. Chichi va primero. Así que Chichi inaugura... Bueno, inaugura no. ¿Cómo se dice? Bueno, da igual. Mandan el equipo. Bien, vamos a ir al vestíbulo. Ya hemos perdido mucho tiempo. El vestíbulo lo tenemos... Bueno, si no se me va el joystick. El vestíbulo lo tenemos aquí arriba. Así que vamos para allá. Hemos tardado seis minutos en hacer simplemente el equipo. Un poco pobre, la verdad. Vamos para allá. No tengo ninguna ropa especial. Tengo la ropa que venía al principio del juego. Cosméticos, la verdad, no le dedico ningún tipo de cariño. Ni ningún tipo de tiempo, ni pasión, ni absolutamente nada. Aquí estamos en el vestíbulo. Me imagino que será esta señora que antes no estaba aquí. Efectivamente. Bueno, no cabe duda. Unos elegidos. Muy bien. Y me llamo, pues... Más tranquilo. Más que tan enérgico. Esa energía se la dejo a Ash. Yo soy más tranquilo. Sí, tengo un orbe de teracristalización. Así que básicamente puedo teracristalizar a mis Pokémon. Y bueno, de prodigio, no sé. Vamos a seguir. Hay mucho texto, de verdad. Mucho texto. Como veis, sí me interesa la historia. Pero lo leo muy por encima. Así que vamos pasando. Campamento. Es campamento, no campeonato. Aunque bueno, seguramente haya un campeonato. Siempre hay. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Quiero ver. Tengo curiosidad. Por si nos desbloquea algún tipo de Pokédex. Me imagino que sí. Porque hay Pokémon especiales. De los DLCs. Entonces me imagino que tendrán su propio pase. Al igual que el escudo y el espada. Bueno, su propio pase no. Su propio Pokédex. Al igual que en escudo y en espada. Pero luego me gustaría que desbloquearan algún tipo de nacional. A lo mejor cuando metan la segunda parte del DLC. Desbloqueen algún tipo de Pokédex nacional. Ya que puedes tener Pokémon de los otros juegos. De otras regiones. Pues bueno, es un poco caótico. Si no tienes una Pokédex. Un poco nacional. Para organizarlos más que nada. Vale. Que te preste mi Smart Rotom. Pues vale. Vale, nos actualiza la Pokédex. Genial. Lo que he dicho. Me ha adelantado a él. Ya se han conectado ahí. Por Wi-Fi. Bluetooth. Como se conecten. Y perfecto. Bueno, de hecho creo que ya tengo alguno. Que me ha llegado por intercambio. Pero no pasa nada. Lo primero que voy a hacer es ver la nueva Pokédex. La nueva actualización. Y luego pues veremos dónde tenemos que ir. Hay un bus. Vamos en autobús. Bueno. Vale. Vamos en autobús. Eso lo miro luego. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos una Pokédex aparte. Ya he capturado los 152. Ah, vale. He visto 152 y he capturado los 152. Que son básicamente traídos de otros juegos. Y alguno por intercambio. Así que aquí ya se nos desbloquean cositas. Perfecto. Eso me gusta. Lo que no me gusta tanto es que tienen su propio número. Su propia distribución. Pero bueno. Está bien. ¿Y cuánto es el total? Quiero ver el final. Quiero ver cuánto me queda. Me imagino que quedará la mitad. Puede ser. Ah, no. Queda mucho menos. Los 152 hasta 95. Bueno, vale. Menos de 40. Bueno, un poco más de 40. Está bien. Nos han dado cositas. Me imagino que me llevaré más. Por supuesto. Por 100. 110. Por los 120 también. Y nos quedarían tres regalitos más. Que es el 30, 40 y 50. Perfecto. Y 50. Perfecto. Y aquí es donde quedaremos. Nos quedaría 160. Bueno. Tendríamos hasta 195. Al menos que aparece aquí. Me imagino que luego. Pues habrá más. Los legendarios de esta región. Bueno. Sí. De la región. O del DLC. Estarán aquí al final. O estarán por ahí perdidos por medio. Ahora tenemos que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Pues aquí mismo. No sé qué habrá que hacer. Salir. Hablar con ella. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué te me has agachado? Se me agacha porque me... Tengo ciertos problemas con el joystick. Y se me agacha. Sí. Ya estoy listo. Vámonos a donde sea. A Norotea. Noroteo. Vámonos a la nueva región. O a la nueva parte de esta misma región. Libro púrpura. Sí lo conozco. La verdad. Sí lo conozco. Sí lo he leído por ahí. En las bibliotecas estas. He leído cositas. Bueno. Tiene ese monoscripto original. Pero si nadie sabe leer eso. ¿De qué te sirve? O a lo mejor tú sí que sabes leerlo Tengo mucha curiosidad por el Pokémon Disco Como he dicho, he visto un poco la historia O sea, sé lo del campamento Pero no sé lo que pasa, no sé los Pokémon que aparecen No sé absolutamente nada de eso Porque eso no quería verlo No quería ver nada porque así me sorprendo Porque al final si ves lo que hay Si ves los Pokémon que van a salir Si ves un poco las aventuras que vas a hacer Pues ya no hay tanta sorpresa Ya sabes lo que va a pasar Y bueno, eso no tiene gracia La gracia es disfrutarlo de cero Bueno, tenemos... Me gusta el Dragonite al lado del avión Vemos que no se contamine mucho ese Dragonite Es curioso que el Dragonite sea más rápido que el avión Podríamos ir montados en Dragonite En lugar de en avión Y el tesoro oculto Oculto del área cero Me imagino que ahora pondrán parte 1 o algo Sí, parte 1 La máscara turquesa No creo que nos metan en el mismo vídeo de introducción Que cuando compras el DLC ¿No? Y ya hemos llegado Perfecto Pero ahora estamos en otra región Me imagino O sea, tendré otro mapa ¿No? Para poder moverme y todo eso Es que en Espada y Escudo no era otro mapa O sea, era el mismo mapa Simplemente era como unas islas que había aparte Entonces, bueno Sí, para ir tenías que ir en tren Luego ya no tenías que ir en tren Podrías ir de otras maneras Pero bueno Y aquí la cuestión es Si es otro mapa aparte O es lo mismo Unas islas Una región que está ahí apartada Que se ve en el mismo mapa grande que abras Ya hay uno quejica Bueno, se ha mareado Pues qué penida me da Un paisaje Entonces supongo que ya puedo ir a exploración ¿No? Me lo vas a pedir igual el favor Quiera o no Así que venga Pues por qué no Supongo que podré montarme mi Pokémon legendario Y no me queda otra Así que vamos a ir Bueno, voy a ir más bien A avisar de que hemos llegado Voy a intentar no cruzarme con Pokémon Si me cruzo con ellos Vamos a salirnos Ah, no puedo montar en él Pues qué gracioso Qué bonito todo Vaya tú por dónde Pues no Es un cambio de mapa Así que tenemos otro mapa Completamente distinto Perfecto Perfecto, perfecto Porque en el escudo de espada Como os digo Era el mismo mapa Solo que luego Pues aquí tenías unas islas aparte Que te desbloqueaban Y bueno Este está guay que sea otro mapa Es pequeñito Lógicamente Es parte de un DLC Ahora la cuestión es Si todo esto Pertenece al mismo DLC O simplemente es desbloquear a la mitad O algo así Luego habrá una parte que no Como he dicho No sé nada Porque no he visto nada Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir hasta aquí Así que bueno No hace falta marcarlo Porque ya aparece en el mapa O no No aparece Debería aparecer Vaya Qué gente más Más vaga Pues vamos a marcar el destino Y ahora ya sí Me aparece en el mapa Bueno No sé para qué llamo al Pokémon Si no lo he sacado fuera Vamos a ir directamente Vaya No quería cruzarme Pero no lo he visto Bueno Al tener un Pokémon De nivel 100 Y demás Podemos escapar sin problema Vamos a huir Luego fuera de cámara Ya exploraré todo Capturaré Lo primero es acabar la historia Y una vez acabada la historia Pues ya me dedicaré A lo que es completar la Pokédex Pues está guapo Está bastante guapo El mapeado Está chulo Todo muy tranquilo Con muchas cosas tiradas por ahí Por aquí podemos Por aquí me imagino Que será luego Cuando tengamos A nuestra montura O si no Desde arriba Pues a lo mejor Puedes meterte por aquí E ir bajando por ahí O cositas Pero ahora vamos a centrarnos En la historia Pues ya hemos llegado Está más cerca Lo que parecía Me pregunto Si eran de otra región O si eran de aquí mismo Me imagino que será gente de aquí De este pueblo O lo que sea esto Me gusta el estilo de los dos Kas Kas y Korin Bueno Los nombres también están bien Así que nada Tendremos que luchar Supongo Un poco antipática Así es Supongo Pues reposición Venga Ya nos toca luchar Podemos hacer un combate doble Sería más rápido Nos podríamos enfrentar A los dos a la vez Y bueno Tendríamos que llevar Una chapita Un título De oye Que somos los campeones De Paldea Que tenemos A nuestros legendarios Que hemos ganado A los malos De la región Bueno al malo Si malos Malos Lo que sea Tenemos aquí Pokémon super mega Ancestrales Y futuristas Y de todo Igual no es buena idea Luchar contra nosotros Me gustaría también Una parte Que se salte Todo esto Bueno Pues podría ir Compulso 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 Empezamos con Tera cristalización Venga Tera Y Tera explosión Vamos a empezar fuerte Se nos va a acabar rápido La Tera Supongo que Ella también Hará Tera Pero no pasa nada Estamos preparados Para eso Pues bastante sencillo Como era de esperar Tenemos a uno Que todavía puede subir Del nivel Bueno no vamos a sacar Ningún otro Por supuesto Vale Este es perteneciente A esta región Pero como ya lo tenemos Capturado Pues ya vemos Cositas suyas Así que pulso Un brillo Mi ataque estrella Aunque no comparta Tipo Con la Tera cristalización Me da igual Como veis No es necesario O sea Estamos sobrados Bueno si Me sé un poco La compatibilidad Entre tipos Bueno ¿Cuántos te quedan? No he visto Cuántos tenía En total Me espero Un equipo entero O sea No sé Si tiene menos de 6 Me daría un poco De lástima Bullpix Entonces Bueno Fuego no va a ser Ah pues solo queda este Pues nada Va a ser sencillo Pues podríamos Con pulso umbrío Incluso con psíquico También ¿Por qué no? Venga con psíquico Vamos a probar Pues no hace Tera cristalización Bueno Pues ha sido Más fácil Todavía De lo que me esperaba Es que incluso Aunque no tengan Mis pokémons Tan fuertes Es fácil De pasarlo O sea Si ya te has pasado El juego Para luego Llegar aquí Es fácil Lo bueno De esto A lo mejor Sería que lo sacaran A la vez Que el juego No sé La verdad ¿Cómo podrían hacerlo? Para que fuera Un poco más difícil Obre mucha potra Vale vale Y este señor es Supongo que es el Almanda más De esta región Bueno De este pueblo De lo que sea Esto exactamente Esta zona La academia Del extranjero ¿No? Sí Sí Básicamente Ese Uno de los Mandamases O el mandamase De esta villa No se estaban metiendo Estábamos conociéndonos Simplemente De hola ¿Qué tal? Bueno Hasta luego Un duelito Y ya está Lo típico En estos mundos Bueno Vamos a saltarnos Un poco Todo este texto Que es bastante Sí Están todos ahí En la parada El autobús Esperando Ya que uno se ha mareado El pobre Pues bueno Habrá que esperar A que esté mejor Así que oye Por fin nos han quitado Las estaciones De Repsol Y podemos Pues recuperar Nuestros pokémons Y demás En un sitio Un poco más Normal Ahora tendríamos Que entrar Hacia adentro No me imagino La marca está ahí Vamos a la marca Y ya está Bueno de hecho Solo con acercarnos A la puerta Ya se nos para Ya tenemos interacción Qué rápido han venido Madre mía Han venido más rápido De lo que he llegado yo Vale Pues ya se encuentra Mucho mejor El barque turístico Donde nos alojaremos Durante la estancia La academia arándano La otra versión del juego Y la academia uva Pues bueno Depende de que juego tengáis Os pondrá una cosa u otra Vamos para dentro Molaría que entre las dos academias Aparecieran Como NPCs Pero perfiles de personajes O sea perfiles de jugadores reales Que haya una especie de registro Que cojan del online De donde quieran Y creen NPCs Con equipos De bueno De esas personas Y que pertenezcan Pues a la academia En función de su versión del juego Y así pues oye Puedes hacer una especie de torneo Lo mismo que Que harías pues contra la leiga O contra lo que sea Pero contra estos NPCs Bueno por aquí hay mucho texto Que no nos importa mucho Nos enseña un poco Pues las instalaciones Donde están las cosas Todo esto El señor está tan baja Es de recepción Pues perfecto Me alegro No sé si necesitaré mucho Gracias por todo Hay que ser educado Ilusión la justita De momento Yo quiero que empiece La historia buena Que empiecen los torneos Que empiecen las competiciones Que empiece algo Ya que tenéis A dos academias aquí Pues bueno Que mejor De fondo lo podéis maquillar Con la historia De algún legendario De la región Alguna cosita Y eso estaría muy muy guapo Y luego pues acabar la historia En la segunda parte Dejar la primera Digamos a mitad de juego Y la segunda Pues acabarlo todo Eso sería lo ideal Y bueno Ahora tenemos que hacer Descansar en la habitación Tenemos un test aquí Bienvenida Pero no lo vamos a hacer Vamos a ir a descansar Bueno Por fin está el grupo entero Ya es oficial Los hombros de la academia Arándano Nos van a acompañar A partir de hoy Eh Quizás no solo estos dos Tu 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 Compañeros de la otra academia Si en principio Son solo ellos dos Bueno Un poco pobre Ah no Estos son de aquí De la villa Vale vale Ya me parecía a mí Eh Nada más Vale vale Perfecto Que sí que sí Que vale Que todo muy perfecto Que ellos son de aquí Perfecto Prestaciones Ya los había conocido Pero bueno Tenemos que formar parejas Y encontrar tres carteles Repartidos por esta comarca Se narran fragmentos De una de las historias Locales Así aprendréis un poquito Más acerca de Noroteo Eso está muy bien Eh Tenemos que hacer una foto A cada uno de los carteles Ya sea con el móvil O una cámara Una vez que hayamos Sacado las tres fotos Pues habríamos Completado la actividad Vale Perfecto Sería como una especie Vista guiada Por Noroteo Donde nosotros mismos Somos los guías Pues muy bien No es tan grande el mapa Se puede encontrar fácil Además supongo que Serán cosas muy obvias Y que nos tienen que dar Ya tenemos nuestra Pokédex Eh Palos selfie roto Vale Bueno Daríamos a la X Sacaremos el palo selfie De repente Fotos más alejadas Bueno Perfecto Perfecto Pues es súper molona Vale Pero eso no me interesa Vamos a seguir un poco Tenemos básicamente Que hacer Encontrarse los carteles Tenemos que formar parejas Con estudiantes de la otra academia Pero aquí somos todos de la misma Si no me equivoco O sea Quitando los dos lugareños El resto somos de la misma Me gustaría ver al resto ¿Y dónde los puedo ver? ¿Están dentro? Porque aquí somos Me imagino que estarán dentro No sé Aquí hay una señal Que pone de ir para adentro Así que vamos para adentro A lo mejor la señal Es para ir hacia afuera Y no hacia adentro Y yo me la estoy liando Aquí bastante Pero bueno Así exploro un poco Que no he explorado nada Eh Vale No está permitido pasar Por aquí por supuesto Que no hay nada Por aquí era para dormir Si no me equivoco Así que me imagino Que ahora tampoco Puedo pasar a ningún lado Con esta señora No es que tenga yo mucho Mucha gana de hablar No Así que me imagino Que serán estos Que están aquí fuera Bueno NPCs que no valen para mucho Me imagino Vale Somos cuatro Unos de la academia O dos Así que habrá Al menos una pareja Que solo sea de paldea O sea que estos dos son No sé Yo aquí me pierdo Sí Vale No me digas Que has venido A extenderles la mano A unos extranjeros Como nosotros Pues sí Hay que conocer mundo Bueno Me gustaría saber Si en algún momento Van a descubrir Que soy el campeón De paldea Si puedo hacer Me gustaría hacer Grupo con el hermano Eh Seguimos de ganas Combatir contra Tiler ¿Es el favor? Por supuesto Vamos a combatir Todo combate Es oro gratis Y de paso Quiero ver Que equipo tiene El de ella De momento Es bastante malo Me imagino Que es el de introducción Y luego pues tendrá Alguna cosa Súper poderosa Quién sabe Y tengo curiosidad Por el equipo Del hermano Vamos a ver Venga Vamos a ver Que tenemos De momento Nada bueno Así que Ni siquiera Voy a utilizar La Tera Eh Tu 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 Bueno Se activa Todas las habilidades Voy a decir Mi habilidad Pero es que Él también tiene Así que Todas las habilidades Vamos a tirar De un pulso Hombrío No nos complicamos La vida Y vamos a ver Y vamos a ver Qué más Nos saca Si no utilizo Antera cristalización No la utilizo Hombre Podría complicarme La vida Llevando a otros Pokémon Pero quiero acabar La historia Quiero disfrutar De la historia Más que Un tema Del combate Así que bueno Eh Yatma Pues otro pulso Hombrío Y ya está Bueno Pues facilito Bastante facilito 2640 Poquito dinero Pero todo suma Sé que hay objetos Sé que hay otros Pokémon Sé que hay otras Cositas Con las que Podría conseguir Más dinero Pero no me interesa Eso ahora Eh Así me gusta Jovencitos Vale Todo muy guay Muy fuerte Bueno Iba a decir muy chulo Pero él dijo muy fuerte Así que no Bueno Eh Casi es casi Tan fuerte Como yo No sé yo Y en pareja ¿Por qué no Hacéis la actividad Juntos? Pues la verdad Es que sí que quiero Así que está guay Eh Aquí no Conoces de nada Bueno Entonces supongo Que ya tengo pareja No sé si podré Rechazarlo No lo voy a rechazar Pero tengo curiosidad Por si nos dejaría Rechazaros Eh Ah Que encima Nos vas a marcar Donde están los carteles Eso pierde gracia Hombre Déjame buscarlo Libremente No quiero comprar nada Pero gracias De momento Al menos No Bueno Vamos a ver Por vos el primer cartel Vamos a ver Dónde está Y a ver Cómo son Y luego pues el resto Seguramente los busque Pues sin grabar la partida Y Vale 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 Tendríamos que ir Nos ha ido un poco lejos El señor El pequeñín Supongo que todavía No puedo Ah Ya puedo montarme encima Pues nada Vamos para allá Vamos a seguir De primeras El camino Y luego pues ya Saltaríamos Haríamos cosas Como por ejemplo Aquí Campos de manzanes Saldrá buena sidra De esto No sé A ver Escala Tienes una habilidad Para escalar Por favor Escala Pero De verdad Que cuando no quiere No quiere Cuando las cosas No quieren salir No sale Es que por aquí Hay brilli brillis Quiero tomar el brilli brilli Quiero tomar este pokeball Ahora vamos a seguir Y estaremos en nuestro destino Si no me equivoco Sí Así que esto Vamos a hacerlo a pie Y ya estaría Y aquí pues tendríamos Que hacer el cartel No sé si esto sería el cartel O que sería el cartel Tampoco sé dónde está Este señor O tengo que hacerlo Yo solo No entiendo muy bien Las cosas La verdad Ah Creo que está ahí Esperándonos ¿No? Sí Nos hemos saltado un poco La entrada Puede ser No Este no es él Pero aún así Si nos hemos saltado Un poco la entrada Bueno El cartel es este No sé si habrá que interactuar Habrá que hacerle foto O simplemente esto Está guapo Están guapos los dibujos Como sean todos así grandes Pues pierde un poco la gracia No te sabes la historia Pero lo podemos leer juntos ¿No? Pues vale Venga Supongo que la veréis En voz alta Porque si no Esto muy legible Para los humanos Comunes y corrientes No es Un temible ogro Se asentó En la comarca De Noroteo En el monte Así que supongo Que ese será un sitio Donde tendremos que ir Vale Me imagino que el ogro Es lo que haría A la izquierda De esto Y el trío de Pokémon Me imagino que es lo De la derecha Okidoki Munkidori Y Fezandipiti Bueno Me quedo con Okidoki Que mola muchísimo El nombre Okidoki Pero bueno Okidoki También está guay Vale Se enfrentaron al ogro Expulsaron al ogro Así que me imagino Que el ogro Habrá sido algún tipo De Pokémon Los compatrones Así que Entiendo Que los veremos En formato Estatua Por algún lado Bueno Mira Si quieres verlas Están aquí mismo En el parque Así que Nada Cuanto antes pregunto Antes me contestan El ogro Bueno Si tú dices que sí Voy a decir que un montón Pero no sé Por qué el ogro Se pone que mola Pero bueno Tienes algún problema Supongo A tres a la vez Ah bueno Vale Por su gran fuerza Te refieres Bueno Este niño Tiene serios problemas Habíamos pudiendo Haceros una foto Con el cartel Exacto Así que si podemos Dios lo agradezco Pues ya estaría Entiendo Por lo que veo No necesito Ni siquiera Sacar yo la cámara La opción que tiene De cámara Y hacerlo Esto de sacar fotos ¿Quieres probar? Vamos a preguntarle Bueno Pues él probará En el siguiente cartel Nos iremos turnando Los carteles Y el tema de las fotos Un picnic en el parque Pues no mucho Pero bueno Pero me da que hay alguien A quien sí Que le apetece Bueno Vamos a decir Miraidon Más que Pokémon Dura Miraidon El pobre Vamos a tratarlo Como objeto Aunque lo utilicemos Como objeto Pues sí Bueno Serán cosas Que no han venido Por aquí Tiene mucha hambre O mucha gula Bueno Mientras me lo marquen En el mapa Voy a ir A mi ritmo Por donde yo quiera Al menos que me prohíban Ir por algún rato Por algún sitio En concreto Iré por donde yo quiera Pues ya tendremos El primer cartel Bastante sencillito La verdad A ver si los siguientes Se complican O son igual Igual de sencillos Luego se supone Que por aquí Estaban las estatuas Pues me gustaría Ver las estatuas De los tres Pokémon Que han mencionado En la historia ¿Dónde se supone Que están esas estatuas? Pues es una pregunta Muy buena ¿Será este templo? ¿Esta especie de templo? Sí Ah, vale Si quieres Son estos tres O sea Me imagino Que serán estos tres La verdad Es que se parece Al menos un poco En las imágenes ¿No? No sé No hay otra cosita Así que me imagino Que será eso Pues Podríamos ir a por No tenemos puntos de vuelo Todavía ¿No? O sea Me imagino Que tendré que ir Desbloqueándonos No creo que haya Ningún punto de vuelo No, efectivamente No hay ninguno Vamos a llegar Antes Por nuestra cuenta Que en vuelo Así que vamos a ir A por el segundo Sí, mira Por aquí mismo Bueno No voy a pararme A coger nada Ah Vi muy tarde Al señor Ekans Un Ekans Contra el que No nos vamos a enfrentar Así que Bueno Intimidación Nada Todas las habilidades Fuera Huir Y ahora señor Ekans Si usted me deja pasar Y si no También Yo sigo hacia adelante A ver No voy a coger Nada Pero si se me ponen Delante Pues bueno Habrá que cogerlo Upa Que me como Troikans Y esto es una Entrada A la cueva Bueno No estamos aquí Para eso Estamos aquí Para el cartel Así que Vamos al cartel Vale Bueno Bueno Está bastante guay Ver pokémons Antiguos Por aquí No todos Pokémons nuevos La verdad Está chulo Está bastante Bastante chulo Estaría súper guapo Que en algún juego Metieran todos O Bueno Bueno si todos O al menos Casi todos Quitando tema De legendarios Y demás Meterlos casi todos Pues aquí sería Vamos a hacerlo subiendo O vamos a hacerlo Con la montura Con la montura Vamos a subir con la montura Bueno aquí vamos a ir Caminando un poco Disfrutamos del ambiente Se ve que es todo Muy turístico Muchas tiendas Está guapo La verdad me gusta Bastante la ambientación Un snorlax Durmiendo Es lo que saben hacer Y es a lo que se dedican Por lo menos Este no está en ningún camino Que nos impida pasar Y Bueno Está aquí el señor Calvo otra vez Ya que no recuerdo El nombre Ah No me vas a decir nada Vale Y el cartel ¿Dónde se supone Que está el cartel? Este será el cartel Me imagino He llegado a mi destino Así que este tiene que ser el cartel Segundo cartel Bueno Tampoco mucho Se ve Te ponen el punto Así que bueno Difícil Difícil Pues vamos a seguir leyendo El segundo cartel También Cuatro Enigmáticas Y relucientes Máscaras Bueno De ahí el nombre Del DLC Conferir un poder especial Al garrote Que blandía Entonces me pregunto Si habrá cuatro tipos O será El uno Que podrá Variar entre cuatro tipos A ver cómo funciona Supongo que el tema De las máscaras Será importante Así que bueno No lo voy a recordar De momento De momento el tema El tema de máscara Turquesa Creo que no lo he leído En ningún sitio Pues sí Tenía cuatro máscaras Y ya está El centro cultural Pues vamos a ver Las máscaras Al final O va a llevar O va a llevar al ogro O sea Nos va a acompañar Junto al ogro O nos tendremos Que enfrentar Contra él Y el ogro No sé qué va a pasar Pero algo de eso Va a pasar Pues ya tendríamos La segunda foto Vamos a ver Las estatuas Vamos a ver El tema de Bueno las estatuas No Las máscaras Y Entonces Sí ¿Por qué no? Quiero ver La casa del ogro Todo muy turístico Para tener No sé Para ser algo Tan terrorífico Es bastante turístico Luego voy arriba Quiero ver Las máscaras Si las podemos ver Se supone Que están por aquí Dentro del centro cultural ¿No? Entonces me imagino Vale Vamos a marcar esto Bien Pero primero Quiero ver las máscaras Repito que quiero ver Las máscaras ¿Están expuestas fuera O habrá que entrar dentro? Me imagino que dentro Tiene toda la pinta Que estén aquí dentro Aunque aquí no hay nada No se puede entrar Dentro de esto No sé cómo funciona Bueno En algún sitio Estará algo A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada Vaya Aquí no puedo montarlo Bueno No pasa nada Bueno Luego buscaré A ver Dónde están las máscaras Para verlas Vamos a seguir Mientras Y aquí tampoco Puedo montarlo Sí Aquí ya puedo montarlo Vamos a ir por el caminito Ya que nos han hecho Un caminito tan bonito Pues vamos a seguirlo Que nos podríamos saltar Bastante el camino Pero bueno Ya que los combates No son obligatorios No tenemos Ningún problema Fauces del ogro Este sería el monte Por ahí tendríamos que pasar Pero como somos Más chulos Que un ocho Tumbado Pues vamos a saltarnos Un poco El camino Habitual Entiendo que tendríamos Que llegar Arriba del todo Bueno Si Si mi señora Montura Quiere funcionar bien Bueno Y yo saber llevarla bien Vale Perfecto 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 Le ha salido La parte escaladora Y lo hemos hecho Perfecto Luego tendremos Bueno Tendré que hacer toda esta ruta Enfrentarme a los entrenadores Todas estas cositas Bueno Tendría que haberme costado llegar Pero no me ha costado Seguramente el ogro Este dormido Por ahí O no sé Habrá una puerta Secreta O algo Te gustaría Que nos Enfrentemos Pues vale Están bien mis Pokémon Pero bueno No sé por qué Quieres otro combate Pues venga Tengamos otro combate O sea Quiero decir He pasado poco tiempo Entre un combate y otro Para que quiera tener Otro ahora ¿Cuántos me traes esta vez? ¿Sigues trayendo dos? Vamos a esperar Que os pasen Todas nuestras habilidades Bueno Esta vez me traes tres Vale Vamos a ver Si podemos Todos con pulso Umbrío O tendremos Que tirar Un poco más De cabeza Furred de momento Está Pulso Umbrío Perfecto No quiero cambiar Vamos a seguir Estoy por utilizar Un Mareda Y todo Pulso Umbrío Vamos con Pulso Umbrío También se va el poli No quiero cambiar De Pokémon Voy a acabar dejando Solo este Pokémon Para que se me quite El texto De si quiero cambiar De Pokémon Y por supuesto Yanma Que lo hemos visto antes Pues tendrá que volver a aparecer Pues tres pulsos Umbrío Y los tres debilitados Bueno De momento sencillito Facilito Y bien bonito Me gustaría que hubiese Un combate final De algo Del DLC Y lo que es el juego en sí O sea Sería el juego entero Con el DLC y tal Un megacombate Contra algún NPC O algo Que sea todo Niveles 100 Que cueste bastante Hombre Para poder vencer Bastantes cosas Vale Entonces Él sí que es De la otra academia O sea Es de la otra academia Y a la vez Es lugareño de aquí Por fin me entero Casi 50 minutos después Me entero bien De lo que va todo esto Es que quiero entrar En la cueva Así que vamos para allá Aunque hay que recordar Que falta un tercer cartel Y que tenemos por aquí Supongo que será El ogro O será uno De los tres Pokémon Que se ha enfrentado Al ogro Algo de eso Y a mí no me invita a servir contigo Bueno Bueno La primera frase Me parece más acorde Ya que está hablando De la pena Que le da el ogro Pues bueno Le vamos a ser nosotros Los protagonistas De su historia Bueno Podríamos ir ahora Pero vale Lo dejamos para mañana No pasa nada Festival de máscaras Pues a lo mejor Ahí podemos ver las máscaras Quiero verlas Se supone que tienen las cuatro Si no entendí mal Pues me encantaría ir Así que vamos a decírselo Está genial Cuando nos encariñamos Con un personaje O quieren que nos encariñemos Con un personaje Suele ser Porque le va a pasar algo O algo malo O él se va a volver malo Bueno A ver Si le va a pasar algo malo Pero algo de que Se vuelva malo O algo de que Bueno No sé Algo Algo le va a pasar La pregunta es que Ve a casa de cas Así que ya podemos ir A casa de cas Y la casa de cas Está aquí Y que aquí ya Sí que podemos Marcarnos un vuelo E iríamos súper rápido Y esta es la cueva La cueva famosa ¿No? Si entramos Vemos algo Bueno Aparte lo que ya hemos visto Me refiero No hay absolutamente nada Se supone que aquí Vive O vivía El Pokémon Ogro He pensado en el vuelo Pero la verdad es que Me gusta Eremontur Así que Bueno Me gusta Eremontur Otra cosa es que yo sepa Eremontur Vamos a marcarnos un vuelo A ver si no tropezamos Con nada Y bueno Con el vuelo Llegaremos bastante rápido Sí la verdad Estamos ya casi Así que Solo habrá que aterrizar bien Y listo Bueno en realidad no En realidad nos queda Bastante camino La montura funciona a medias Y ya hemos llegado Listo Bastante más rápido Que hacer un vuelo Hasta aquí O un respawn O como se diga Hasta aquí Hombre Que casi Tiene un yayo Así es Vamos a contestarle Bien Así es Es un señor mayor Así que Respuestas Rápidas Y cortas Y claras Bueno también tiene Una yaya Ay cuánto texto Si nos queréis regalar ropa Nos la dais Y ya está No hace falta tanto texto Esto de la ropa Si lo sabía Lo que no sabía Es cómo se conseguía Pero si sabía Que la región Y todo esto Tenía su ropaje Y demás Lo que no sabía Es si era el ropaje Por región Ropaje Por esto mismo Porque es un festival O por qué Pero bueno Ahí está Nos ha dado una tarjeta Tarjeta chiqui verde Vale O sea Tenemos ahora Más artículos Bueno No compro Así que no me Preocupa Y si me dais Estos ropajes Y me quedan Permanentes Pues me quedo Con ellos Y ya está Esta aquí está Tímida Vergonzosa Pues aquí El cobertizo A por Máscaras Y el cobertizo ¿Dónde está? Aquí mismo Qué cortito Todo Dos pasitos Y más cinemáticas Hombre Si abrís el cobertizo A lo mejor Veis dónde está Hombre Paseándome No Me habéis invitado No pasa nada La verdad No necesito Una máscara Encima Le va a dar Bastante rabia No llevarle La contraria Otra vez Combatir Contra ella Qué problema Tienen En esta familia De los combates Morpeco 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 Me gusta mucho Así que ya trae Uno más Y esta vez A ver cuántos Nos trae Trae cuatro Bueno Un psíquico No Ya sabemos que no funciona Vamos con Un mareda Morpeco Morpeco Que no vale Que no vale para nada Solo para que se muera Por el fuego Pero ya se ha muerto Por el fuego Así que bueno Queremos cambiar De Pokémon No Vamos a dejarlo Vamos a ver si se le quita De alguna manera El paralizar O algo Y ya está Pues hombre Una un mareda Como que va a servir Mucho Y este no se salva Pobre Cori Otra vez Pobre Milena Bueno Esta vez al menos Lo he evolucionado Así que está guay Y Pues otra un mareda Ya que hemos empezado Con un mareda Acabemos con un mareda En los cuatro combates No quiero cambiar De Pokémon Tazita 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 Otra humareda Para la tazita Bueno Pero Pero no aguantado Vaya Y ¡Muy bien! Está chulo. Bueno, están chulas. ¿Cómo se enfadó la pobre Cori porque Cass quiere ser amable? Me gusta la mochila. En realidad Cori tampoco es malo. Simplemente, no sé, es agresiva. Le habrá gustado nuestro personaje y se habrá puesto nerviosa. Y ahora pues nos tocaría ir al festival. Vamos a ver dónde está el festival. Pues por aquí lo tenemos. El centro cultural donde hemos estado. Así que, bueno, vamos para allá. Al final vamos a acabar todo el juego en un vídeo. Ya veréis. Algún día aprenderé a andar con la montura. Está bien. Pero hasta que eso pase... Me seguiré tropezando con cosas. Creo que no sería necesario subir, pero me gusta mucho subir hacia arriba. Luego da una buena sensación muy chula. Bueno, buena sensación. Luego da una sensación muy chula el bajar con la montura. Y ahí ya estamos viendo las escaleras. Así que vamos para allá. No sé si hay que ir abajo o arriba. Bueno, al final me imagino que arriba. Pero quiero decir que no sé si... ¿Dónde empezará el evento? Nuestra interacción. Si abajo o arriba. Bueno, vamos para arriba. Me imagino que arriba ya empezará. Sí, aquí ya nos quita la montura. Eso es porque aquí ya empieza otra cinemática. Me imagino que este es uno de los Pokémon. No sé si será el logro o será uno de los tres que ha luchado contra el logro. No sé exactamente cómo era el tema. Pero debe ser uno de esos cuatro Pokémon seguro. Y durará un tiempo. Empieza hoy y durará un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno. No tenemos ninguno. Así que tienes toda la razón. Venga, una fotito. Podremos ver la foto. Así que esa es la máscara del logro. Por lo tanto, el de antes puede que sea el logro. Claro, el logro. Pues oye, aquí no tiene que llevar máscara. Lleva su propia cara. Y pues bueno, puede pasearse feliz y libre. Por un día. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Ir a ver manzanas de caramelo? No sé, vamos a hablar con el señor. Yo no quiero ninguna manzana, pero bueno. Me está dando objetos invisibles. Y lo rico es que están los mochis. Sí, de estas manzanas. Bueno, del Pokémon que he esclavado a manzana. Está el Pokémon y luego sus respectivas evoluciones. ¿Y dónde se me ha ido ahora este señor? Encima con las máscaras. A ver, es un enano. No debe ser difícil encontrarlo. Pero es un enano con máscara. Y eso ya me despista. Hay una cosa ahí alejada. Debe de ser él. Sí, el enano. Ah, no. Será un combate. Te voy a llamar una máscara de pica. Qué chulo. A ver, vamos a buscar al enano con máscara. ¿Estará por aquí arriba? No sé. Bueno, aquí hay algo. Ah, están haciendo como una especie de desfile. Qué chulo. Va a estar aquí en el altar. Ay, aquí estás, el enano. ¿Qué tal? Juego del cazaogro. Sí, vamos a ver de qué va. ¿Por qué no? Bueno, perfecto. ¿Y de qué trata esto? ¿Tiene alguna habilidad? ¿Es todo suerte? ¿Se puede jugar luego? ¿No se puede? 6.390 puntos. ¿Pero qué de qué trata? Bueno, ahora no se explicarán. Soy muy impaciente. No se ha ido. Es que está la pantalla en negro. A ver, el juego de cazaogros es una actividad que lleva hace mucho tiempo. No sé qué. Consiste en recortar muchas vallas y llevárselas hasta las peanas. ¿Vale? Por el área de juego hay repartidas ogros hinchables de 4 gols distintos y debes reventarlos para recortar las vallas que esconden en su interior. O sea, reventar eso, recoger las vallas y las vallas, dependiendo del color, meterlas en la peana. ¿Pokémonos lotones que quieren comerse en mis vallas? R para evitar que se las tome todas. Pues más o menos entendí. Necesito 4 de verde y azul, creo que era. Y 2 del otro. ¿Y cómo se supone que rompo esto? Ah, simplemente tocar contra ello y ya está. Vale. ¿Y dónde están las peanas? Esa es una buena pregunta. Vamos a coger también estas 4. ¿Y dónde están las peanas? ¿Será eso de arriba? Tiene la pinta. Ah, vale. O sea, esa sí que tengo que hacer. Vale, 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 vale. Ya entendí. Ya he entendido todo. Bueno, nivel 1 facilito. Vaya. Vale. Y tenemos que ir... Uy, que me voy del área. ¿Qué necesitamos? Necesitamos rojos y necesitamos azules. Azules están aquí. Vale. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Supongo que el tiempo es el máximo por... Por cada ronda, ¿no? No creo que sea el máximo para todos los juegos. ¿Qué nos falta? No sé qué nos falta. Nos faltan rojos. Vale, ya tenemos todo. Ahora me faltaría saber ir al sitio Estoy bastante perdido A ver Vamos a depositarlos de uno en uno Vale Ah, que podemos depositar más No he entendido muy bien si puedo depositar más de las que nos piden o no Pero bueno, está hecho el nivel 2 Así que listo Supongo que empezaremos por aquí otra vez Así que vamos a prepararnos Y vamos a ver Necesitamos 7 de fuego Bueno, vamos a recolectar todo esto en orden Y ya está Reponer, bueno, damos al turbo para llegar aquí a por los verdes Vale, y de aquí vamos a poner los rojos Que son 7 en total Así que esto ya los tendríamos Nos faltarían estos negros, podríamos decirlo Sí, son negros Y ya estarían Y ahora nos faltarían azules Azul lo tenemos donde el árbol Y tenemos aquí también Así que vamos a coger esto Y vale, no puedo llevar más Así que tendré que dar otra vuelta ¿Me he pasado en alguna? No, la verdad es que me he quedado hasta corto Pero bueno Y nos faltan azules Que las he visto aquí arriba Ha aparecido el glotón Que no sé dónde está el glotón Da igual Ya está hecho ¿Y esto tiene un nivel máximo? ¿O simplemente cómo va exactamente? Ah, 3 veces y ya está Está guapo El mini es Lorlax 3000 No recuerdo cuánto nivel había hecho ella Él, lo que sea Vale O sea, puedo cazar más ogros Y depositar más vallas Bueno Ya aprenderemos Ya veremos cómo funciona exactamente Pero está bien Es entretenido Está guapo Y las recompensas están chulas O sea, te dan bastantes recompensas Así que bueno 3000 Aquí tienes un detallito Creo que no hemos superado su puntuación O sí, no lo sé Vale O sea, no la he superado Bueno Mientras se pelean Tenemos que dar una vueltecita Ahí tenemos a nuestro Pokémon Habrá que seguirlo No es el ogro Debe ser uno de los tres Que han cazado al ogro Se ha ido por aquí Ahí está Está claro Está claro que tenemos que seguirlo De lo que va esto El tema es que si hay que cazarlo Bueno, tenemos Master Balls de sobra Así que Podríamos cazarlo sin problema Quiero verlo sin la máscara Cuenta tensión Pon Es que no es un niño Ya sabemos que no es un niño Vamos a decirlo Vamos a decirlo en la máscara Aunque son todos iguales Pero bueno Y se ha asustado Y se ha asustado Pues vamos a seguir Vamos a ver quién era Vamos a ver qué es Que se le ha caído La educación ante todo Vale La máscara turquesa O sea que Eso es la máscara turquesa Perfecto Ya entiendo De dónde viene el nombre Creo que era un Pokémon Yo también creo que era un Pokémon Bueno Que no era humano Más bien Sí, un Pokémon Entendemos que es un Pokémon Bueno, no sé Vamos a decir Vamos a decir Que hemos visto Pero no sabemos Si es el Ogro de verdad Hombre Si le decimos Que hemos visto al Ogro Pues se pasará Toda la noche Buscándolo Así que es lógico No decírselo Y así empiezan Todas las historias De los villanos Hombre Le acabas de excluir Tú solita Así que ya se siente excluido Bueno Al final se lo vamos a decir O se lo voy a decir O sea que Estoy segurísimo En cuanto me den la oportunidad Se lo digo Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al albergue No podemos ir para arriba Vaya Bueno Al albergue Es fácil de volver No necesito Ningún tipo de indicación No sé por qué Sigo silbando Cuando no hay nadie Aquí en silbar No puedo montar Pues bueno Quería montar la montura Y saltar por aquí Pero va a ser que no Pues habrá que bajar Las escaleras Pensé que habría que interactuar Pero al parecer no Así que habrá que interactuar con él Sí, he visto los clientes El festival La verdad Está chulo Pero ya está Sí Se supone que va a estar aquí Para siempre el festival Me imagino Y bueno Salir a la calle Pues sencilla orden La verdad Me gusta Sencilla Concisa Precisa ¿Pasó algo? Hombre La respuesta es claro que no El paso algo es No sé de qué me estás hablando Un cofín De un bocado Qué agresiva Sí Hombre No sé Bueno Le puedes decir Que se le ha caído a alguien Sin decirle a quién Decir que nos lo hemos encontrado Bueno Que nos hemos encontrado Dicha máscara Así que Bueno Tenemos que ir a casa de Corrin Aquí si me dejáis Sí que agradecería Mi montura Gracias Ya que la tenemos Ya que la tenemos Pues hay que darle uso Y listo Y listo Y listo Y ahora pues vamos a hablar Con el Yayo Sobre la máscara Pero está Pero está Por aquí Vaya Va a ser que no Qué agresiva Que agresiva es Lo dicho Así empiezan todas las historias De los villanos Cosas Que se Malinterpretan Y al final Pues bueno Tenemos por aquí La máscara turquesa Entiendo que es esto Lo que quiere ver Le seguimos dando Un objeto invisible Así que Logro es el bueno Sí que Logro es el bueno Logro Debido de Defender La aldea De los otros Tres monstruos Me lo veía venir Me lo veía venir O Gorpón Así que Sí Era el logro Al final Lo único que tenía Razón Era Cas Así que Nada Cas de Fanta Y de Limón Vamos a escuchar La historia A ver qué tal Ah Tengo que preguntarle Al Yayo Pues vamos a preguntarle Al Yayo Para que nos cuente La verdadera historia Un poco larga Bueno No tenemos tiempo Tampoco hay ningún sitio El que ir Hombre a nadie Al final Que vamos contándose Al hermano Pero bueno El mejor secreto Es aquel que no se cuenta Es la mejor manera De guardar un secreto El mejor Es aquel que no se encuentra Así que por hecho el festival para que por una vez pues mientras dure el festival puedan bajar y que nadie los vea y que bueno estén tranquilos y felices mmm o sea que son las otras tres máscaras y el ogro pues se quedó con la cuarta máscara lo dicho una historia mal contada la mayoría de los villanos suele ser eso una historia mal contada un malentendido alguna cosa por el estilo pues bueno bastante interesante bastante chulo corin la verdad me cae bastante mal no escucha nada no obedece normas trata fatal al pobre cash un malentendido un malentendido un malentendido aunque ahora hay un problema es nosotros tenemos la máscara turquesa entiendo que a los malos los tres pokémons estos malos que querrán venir a conseguir la máscara de alguna manera ya que bueno es la que les falta para completar la colección hombre debería contarle al hermano por lo menos la historia y contarle lo que está pasando y así pues bueno no se va a convertir en alguna especie de villano que tiene pinta que se vaya a convertir me imagino que los tres estos pokémons malos atacarán en la casa del abuelo estoy seguro me encanta me encanta que las hojas atraviesen las paredes y como no que has escuchado detrás mira esto no me lo esperaba de verdad cuando los gráficos son madre mía lo que me pregunto es qué decisión tomará casa ahora si era la montaña ir a buscar a los tres malos reunirme con casa donde tengo que reunirme pues abajo del todo bastante sencillito de llegar vamos a marcarlo por si acaso pero bueno tiene pinta de que no nos va a costar llegar hasta y listo ya estamos aquí en casa donde estás estás aquí hola casa de muchas cosas sí tampoco quiero mentirlo es ocultar información que no es lo mismo que mentir así que bueno de muchas cosas mejor eliseo baldío pasando el monte ogro bueno tenemos una montura así que el pobre meraidon pues va a trabajar bastante supongo que estaremos a mitad del deliceo por ahí a ver no ha sido mentira ha sido ocultar información técnicamente no es mentir y vamos a ir al último cartel que el último cartel está pasando no sé qué me ha dicho y lo veremos en el mapa no lo veremos en el mapa pues sí que está lejos bueno llegaremos rapidín si vamos a montura tendríamos vuelo hasta aquí pero es poquita distancia para el vuelo por dónde tiramos subir montañas me cuesta bastante vamos a subirlas pero poquito a poquito supongo que sería mejor llevar el camino normal para luego poder hacer los vuelos y las cosas pertinentes pero bueno un punto fuerte no se hace las cosas normal así que vamos a hacer las cosas a mi manera pues ya estamos en el primer punto donde el primer cartel ahora vamos a subir la montaña y luego pues pongo que bajaremos la colina por el otro lado ya deberíamos estar cerca o en el sitio este es el monte ogro me cae bastante bien el ogro tiene buen aspecto el pokémon no sé quiero decir el tema visual está bastante chulo la historia está guapa así que bueno no está nada mal tendríamos que ir por aquí según estoy viendo no voy a coger nada no quiero perder el tiempo cofix hasta luego no vamos a intentar evitar a pokémons vamos a intentar evitarlos igual me acabo comiendo un ekans o alguna cosita pero esperemos que no y nos queda mucho bueno se supone que es al bajar el monte así que vamos a bajar opa ahí casi estamos en línea recta vamos a pegar el saltito podría quedarse así planeando pero de repente va hacia abajo así que bueno está aguantando bastante el planeo ya está bajando ya está bajando pero llegamos justo en el punto así que está perfecto me vale me vale perfectamente ya estamos en el destino vamos a hacerle aquí la interacción no saldrá otra vez para asustarnos otro combate más venga echamos otro combate ya que tu hermana ha sido bastante malo contigo voy a darte yo el combate no necesito que me los cubres también pero muchas gracias agradece el gesto y vamos a hacer el combate me imagino que alguien que tenga el DLC a la vez que el juego y vaya pues desbloqueando el juego luego vas desbloqueando el DLC luego volverías a Paldea por eso todavía no serías campeón de Paldea pues me imagino que todos estos combates todo esto le supone una dificultad pero bueno por eso digo que hubiera estado guay que lo saquen a la vez pues pulso hombrío tiene cuatro pokémons esta vez estaría guapo de repente sacar el logro así de la nada vamos a tirar con pulso hombrío aunque sea poco eficaz creo que deberíamos de no pues ha aguantado aguantado muy bien bueno 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 igual no deberíamos de infravalorarlo y deberíamos utilizar correctamente nuestros ataques no voy a cambiar de pokémon vamos a seguir vamos a seguir con pulso hombrío y quedaría su cuarto pokémon o ya está no queda un cuarto no he contado mal sí queda un cuarto diplín bueno hombre no te preocupes el día que traigas un equipo de 6 de 6 con buenos niveles me ganarás y sí vamos a tirar simplemente pulso hombrío espero que no lo aguante esperemos que muera bueno que lo lo vencemos no los matamos simplemente los vencemos los debilitamos debilitarlo esa es la palabra clave y perfecto pues ya estaría que no eres malo hombre que no eres malo tenemos un nuevo área disponible se está enfadando se está creando el villano así que para eso es el festival bueno el festival no las máscaras es que expuestamente si te ve el logro sin la máscara te echa como una especie de maldición o algo así no sé qué decir bueno digo qué fuerte porque de verdad es que ya lo sé entonces bueno qué fuerte más bien más bien no sé A ver, lo siento, tienes razón No sé qué decir, aún sé si le lo siento Más que tienes razón Porque bueno, con eso ya le estamos dando la razón Y a la vez pedirle perdón Venga, no seas cruel, personaje mío, díselo Si yo estuviera ahí, se lo diría Se merece saber la verdad Al final es su familia también, no sé Pero si no, no tenemos villano Y hace falta un villano Estoy muy empeñado en el tema de que va a ser el villano Pero es que estoy seguro de que va a ser el villano ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que volver a casa a algún sitio? Vale, esta vez sí vamos a hacer un vuelo Que es mucho camino No vamos a marcar... Vaya, a ver Vamos a centrarnos un poco Primero el mapa Segundo vamos a... ¿Dónde era? Hacia abajo, por algún sitio sí Ahora vamos a acercar más No... Aquí, vamos a volar hasta aquí Y listo Tenemos pantalla de carga Pero bueno, tardamos menos con la pantalla de carga Que haciendo todo el camino Así que bueno O al menos eso creo Esperemos que no tarde mucho No, veis Ya estaría No voy a curarlos Vamos a ir tal cual Y que pase lo que tenga que pasar Y el tema es ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ir para adentro? No lo tengo muy claro Bueno, vamos para adentro Algo pasará Si no salimos y damos vueltas No, aquí están ¿O tengo que irme a dormir? ¿O qué tengo que hacer? Sé que tengo que avisar De que ya tenemos las tres máscaras Las tres cosas Vale, me imagino que habrá que irse a dormir Y mañana ya avisaremos De que tenemos las tres Máscaras no Las tres fotos Y bueno Por fin veo ya Mis compañeros de escuela Si está tan entusiasmado Es que algo ha pasado Algo ha armado el niño Así que vamos a casa de Coril Me imagino que el tema De los tres carteles Ya será para después Vamos a montarnos En nuestro Pokémon Legend Legendario Que lo utilizamos De moto al pobre Y a ver ¿Qué ha pasado? Dime que se ha ido Cas Pues no Así que ahora Hay que recolectar materiales Bueno Pues nada Vamos a recolectar materiales Venga ¿Me dejáis ir a por el material? Por favor ¿Qué está tramando El pobre Cas Hay mucho texto Mucho texto No sé cuánto durará El DLC Pero me imagino Unas tres horitas O así Bueno Vamos a marcar El tema del lago Vale Si no ha sido buena idea Me imagino que estará Por aquí arriba Ah mira Está aquí No tenemos ningún Tema Tenemos un tema Del vuelo Aquí Vamos a volar Hasta aquí Vamos de aquí Pues Pues Iba a decir a pie Pero a pie no Vamos en En nuestro Pokémon Legendary Que utilizamos de montura Nuestro Pokémon Que maltratamos Constantemente Sin que se queje mucho Y sin darle absolutamente nada Vale Podemos subir Por favor Gracias Venga Ay Bueno Ya pego un salto A ver Date quieto No podemos ir más Para arriba Bueno Igual era mala idea Bueno Vaya No doy una A ver Vamos a salirnos De aquí Tenemos que ir Hacia arriba Pero es que no sé Ir hacia arriba Entonces me imagino Que será por esta zona Supongo que habrá Una especie De camino Y esto seguirá Hasta el lago O algo así Soy bastante malo Conduciendo Lo repito Y lo repetiré Siempre Vale Vale Me imagino que de aquí Pues podremos ir al lago Estará en lo alto Del monte Montaña Lo que sea esto Perfecto Perfecto Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar El cristal por aquí Estamos en el destino ¿Cómo ha llegado aquí Antes que mi persona? No lo sé Pues está bastante Bastante guapo Y es muy extraño Que no haya nadie Pues nada Pero que tendrá que ver La Pokémon dura Con que me meta Bajo el agua No sé No tiene sentido Y qué conveniente Que nos venga Un trozo Uh Miloti ¿Qué podemos hacer? Bueno Podríamos utilizar Nuestra Tera cristalización Para acabar Para acabar Rápido Con Miloti Vamos a tirar Simplemente Pulso A un río A ver Qué pasa Bueno Pues ya está No hacía falta Nada Pobre Miloti Ha sido rápido Y justo Y justo Nos ha dejado Una piedrecita También muy conveniente Así que nada Con esto ya podríamos Arreglar la máscara No tendríamos que meternos En el agua Ninguno De los dos Así que Perfecto Y buenas Profesora Ya estamos en una cosita Por favor No nos manden otra investigación No nos manden otra investigación Para esto tenemos punto de vuelo Así que no Vamos a ir a patita Vamos a ir hasta aquí Aunque a patita También llegaremos bastante rápido Pero bueno Tarda muy poco Las pantallas de carga Así que Vamos a tirar así Y llevamos una hora y 44 minutos De vídeo No sé Cuento que en 3 horas Acabe el pase Pero no tengo ni idea De cuánto va a durar esto Y al final Mira Vais a ver el pase entero No era mi idea Pero bueno Está bien Es entretenido Está bastante chulo Si lo jugara fuera del vídeo Pues seguramente Me saltaría mucho texto Pero bueno Así se disfruta más Más viendo la historia Ves un poco todo Está chulo Está bien Un poco utópico Pero no pasa nada Bueno Es que no he dicho ni pío A ver No sé Pensad un poco A lo mejor lo he escuchado Quién sabe No entiendo No tengo muy claro Qué quiera hacer Con la máscara Al final Logro no es el malo Pero bueno Supongo que le atacarán Ahora Bueno Aquí me voy en montura Porque está esto Demasiado cerca Y tardo menos en montura Que en pantalla de carga Y aquí es donde empezó todo Aquí fue el primer punto Vamos a ver dónde está Aquí está Donde las tres estatuas Se viene la rebelión Aquí va Aquí va Aquí va Aquí se enfada Aquí va Aquí va Aquí va Vale, vamos a combatir Me pregunto si ya tendrá algún Pokémon Super especial o no O este será su combate Anterior a que se convierta En el villano Recordemos que todavía no tenía 6 Pokémon Así que bueno Puede sacar alguno ahora Vamos a seguir con el mismo Sin teracristalizar ni nada De momento Si vemos que se complica pues le aplicaremos la cabeza Pero si no vamos a seguir con lo mismo No tengo muy claro el pulso umbrío Cómo funcionaría Vamos a tirar pulso umbrío Tiene 5 Pokémon Eso quiere decir que ya hay algo nuevo Por ahí Vale, de momento nada De momento son evoluciones De lo que ya tenía y demás Vamos a tirar el psíquico No nos vamos a arriesgar esta vez Que la otra vez por tirarle el pulso umbrío Creo que fue Sí, casi nos mata Así que no vamos a arriesgarnos Tengo mucho ataque Bueno, ataque especial Pero muy poca defensa Así que bueno Ligar Vale, de momento Bien Ligar es nuevo No lo tenía antes Pues igual es este el nuevo ¿Y qué le podemos tirar? Umareda Vamos a tirar un poco de umareda Bien Cramorant O Cramorant Cramorant tampoco lo tenía No sé Va cambiando de Pokémon Pulse umbrío Y bueno De momento vamos bien Quedaría Creo que le queda uno Y no parece que sea nada especial Así que bueno Deeply in Bastante sencillito Me imagino que este es el combate anterior A que se vuelva súper malvado O algo de eso A lo mejor no hay nada de eso Simplemente mi cabeza está esperando más De lo que el pase nos va a dar Hasta lo que el pase nos va a discesa ¿Temúsica no hay nada? Bye ¿Temúsica no hay nada? estén ocultos en pokeballs o de alguna manera los tres pokémons estos malvados espíritus o lo que sean y que toda esta rabia y todo esto pues bueno los haya despertado aparte del golpe al altar podría ser y no creo la verdad ni idea pero no creo pues al final tendré razón será cristalización están oliendo la máscara tiene pinta habrá combate contra ellos vendrá cash con el ogro nos robarán la máscara están hablando entre ellos pero pararlos que son los malos pues nada igual tengo que pasarme por la isla buscándolos o algo no sé de qué va esto hombre a ver si salieron del altar y se parecían a las estatuas y todo eso tiene lógica que sean ellos me lo que me esperaba y uno por uno y darles caza me imagino que nos podré vencer y luego capturar o algo así no bueno tenemos que irme estoy yendo muy para abajo la verdad tendríamos que ir aquí pues tenemos punto de vuelo aquí es que vamos a hacerlo y así pues descansó un poco el tener que maniobrar con la montura porque soy muy malo el línea recta si se irá así que sería recta vamos a utilizarla uy bueno no creo que podamos capturarlos todavía pero por si acaso voy a dejar a dragonite si vamos a dejar a dragonite 349 que sería por aquí y vamos a coger a mi señor captura pokémons por si acaso no vaya a ser no vaya a ser y ahora pues vamos para allá vamos a guardar siempre hay que guardar antes de cualquier cosita y no sé qué es lo que quieren ahora pues habrá que interactuar me imagino pues aquí va a ser que no es es aquí vale donde el calvo el calvo no malvado hombre honrado honrado uuuu 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 iban al monte a por la cuarta máscara o sea que no deben de saber que la tenemos nosotros y a lo mejor que has pues ha ido también al monte eehh tu 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 Vale, o sea que tenemos que ir para arriba Luego pues ahí arreglará la máscara Nos traerá la máscara No entiendo muy bien si la máscara es que da poder Eso que hace exactamente, pero bueno Tenemos que ir a la gruta Vamos a ver dónde está Está cerquita, está muy cerquita Así que vamos a utilizar nuestra montura Que ya que nos deja montarla Pues bueno, vamos allá A ver qué tenemos aquí Bueno, con leyo egnio Bien No los tengo todos Como podéis ver no soy exactamente un coleccionista Así que bueno, soy coleccionista de Pokémon Pero no de los MT Ni de los objetos Ni nada de eso A ver, que no estamos yendo mucho de la gruta Y esto está Bueno, está por ahí Está raro de encontrar Bueno, he llegado al destino Entre muchas comillas Ahora he llegado al destino De una manera muy rara Pero estamos Ay, pobre Que no lo dejan en paz Pitipón Vaya nombres, la verdad Me hace gracia Y son muy feos los tres No sé si serán fuertes o no Pero son muy feos Tenemos que luchar contra los tres Por separado a la vez No sé, me da igual la verdad Si fuera a la vez también Estaría guay Un combate triple Lo hacemos sin teracristalización Venga, pulso un brillo Simplemente No he aguantado nada Serán turnando O tendremos animación Entre combate y combate Animación Espero que se haga una especie De fusión Entre los Power Rangers Algo así Bueno, más que Power Rangers Tipo Dragon Ball Que se haga una fusión Aquí los tres O algo No sé Tiene un corazón ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno Yo también lo siento Vamos a ser sinceros Qué feliz está Me gusta mucho el diseño Me imagino que lo vamos a poder capturar Y me gusta, me gusta También me imagino que no tendrá Ningún tipo de evolución Va a ser una especie legendario O semi-legendario O algo así Me gusta más sin la máscara Pero bueno No No Gracias. Si la dejo así aplaudiendo Es que estará aplaudiendo para siempre Me imagino que sí Esto no tendrá fin Bueno, venga Tenemos que ir a por las máscaras Vencer a los otros Venga, venga, venga Vamos a por ello Al final toda la historia de venir aquí Todo el campamento y todo eso Lo hemos dejado en segundo plano No, en décimo nobilo plano ¿Y dónde hay que ir? Aquí abajo, bueno Bajar se me da mejor que subir Aunque bueno, aquí bajar es muy relativo Porque creo que primero hay que subir para bajar No, podemos bajar por aquí Aquí vamos a hacer bajada express de repente Uy, que me voy Pues hemos llegado No hay nadie Pero bueno, hemos llegado Ya nos pondrá la animación La cinemática Donde tengamos que estar Hombre, lo bueno sería que entrar con vosotros Tampoco En el pasado estaba solo Ahora no está solo O llevarlo muy a Pokeball Pero igual no se va a dejar Espera aquí, vale Pórtate bien, vale Hay que hablarle como un niño pequeño Tiene carácter el personaje Eso sí que me gusta Me gusta que tengan su personalidad Y sus cosas Vale, o sea Hay que conseguir información Y luego nos Reunimos aquí O no sé Qué quieren que hagamos Exactamente Entiendo que habrá que entrar dentro Porque fuera no hay nadie Entonces bueno Habrá que entrar dentro A ver Es muy desde el punto A al punto B Pero bueno Eso no es tan malo Exactamente Aquí nada Nada Por aquí tampoco A ver Es que estamos aquí Rescata Habla con los vecinos Vale, vale, vale Entonces hay que hablar con la gente Me imagino que la de fuera No estos de aquí Pues nada Habrá que hablar con la gente Vamos a ver si hay alguien Que está en algún sitio raro O algo Y que podamos sospechar Que no es de información ¿Habrás encontrado algo ya, Cass? Va a ser que no Estos son combates A lo mejor No sé Vale Vale Tendré que hablar con la gente Que tenga el cartelito amarillo Pues ya tendríamos dos Nos quedaría una tercera pista Me imagino Me imagino que será una pista Por cada uno Pues okidoki Y ahora pues habrá que ir por separado Me imagino O sea Ir a Detrás de cada uno Y buscarlos Mira Se ha quedado aquí esperando Que bueno Noel Sí Bueno Vamos a saltarnos un poco de texto Y vamos a ir a lo que tenemos que ir Eh Me gusta el sonroto Me gusta la funda Que le he puesto Está chula Vale ¿Se podrán capturar O simplemente luchar? No sé Da igual Vamos a ir a los sitios Vaya Es que no quiere Que estará tramando gas Me imagino que cuando tenga las cuatro máscaras Tendrá alguna especie de evolución O algo O transformación Por lo menos Bueno Tenemos que ir A buscar a los tres Me imagino que serán los signos estos De interrogación ¿No? Ah no Aquí son Vale 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 Pues no sé que son los signos de interrogación Así que me da un poco igual Eh Marcar destino Ya veremos fuera de cámara Que son los simbolitos estos Eh Bueno Vamos a ir a por él ¿Dónde está? Por aquí Vamos a intentar hacerlo bien con la montura No liarla mucho Para llegar rápido Que llevamos dos horas y siete minutos Con el pase A ver si podemos completarlo en las tres horas Que es lo que me espero Tres horas y poquito Para que así pues bueno Entre las dos partes del pase Pues sean unas seis horitas Aunque a lo mejor la segunda parte es mucho más corta Quién sabe Luego pues quedaría toda la parte Eh Que ya no tiene que ver con la historia Que es pues luchar Capturar a todos los Pokémon Y todas estas cositas Tan chulas Y bonitas A veces cuando brillan cosas en el suelo No sé muy bien si es un Pokémon Dos pequeñitos O es un objeto o algo Entonces bueno Intento evitarlo Si no quiero enfrentamientos Otra MT Esta ya la tenía Campo psíquico ¿Veis? Era un Pokémon Y al lado una cosita brillante Entonces bueno Están muy camuflados por ahí No vamos a luchar Lógicamente Vamos a huir Y ahí está Venga por él De cara Bueno de frente Bueno de lado Ya se ha entendido Es bastante más grande que antes O me lo parece a mí Pues sí ha crecido No es cosa mía Bueno A lo mejor ahora Ya puedo utilizar Las teracristalizaciones Igual no hace falta Vamos a tirar de cera Y vamos a tirar con el pulso Sombrío Vamos a ver qué tal Bueno Bastante bien Así me gusta Que aguanten Que aguanten bien Que suponga un reto Vaya Morpego se ha salvado Por nada Por una valla Nunca mejor dicho Bien 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 Carga tóxica Bueno no pasa nada Voy a tirar por lo menos Las tres veces Para gastar lo que es La teracristalización Es muy lento Todo esto A ver A ver Podríamos Podríamos La terra explosión Es que pulso Sombrío Es bastante eficaz Contra él Así que bueno Ya está paralizado No vamos a aplicarle En ningún otro estado Vamos con pulso Sombrío Le hace daño Pero no es suficiente Al final me voy a quedar Solo contra él Luchando Hombre Lógicamente Le vamos a ganar Tengo seis Pokémon Bastante poderosos Etcétera Etcétera Pero bueno Es Está chulo Esto al menos Ya supone más reto Más complicación También debería Estado guay Que me obligaran A utilizar Lo que es Al legendario Este Bueno Al semilegendario Lo que sea Para poder Conseguir Sus propias Máscaras Ya que se han Cariñado con mi personaje Pues que nos dejen Utilizarlo en combate Y bueno Que venga con un nivel Por defecto De 70 O lo que sea 80 No sé Lo que sea Lo que se considere Apropiado y difícil Vamos con una Tera explosión Y que podamos utilizar Solo ese Pokémon Eso hubiese estado Bastante chulo Y bueno Monkey Dory Enorme Está derrotado Debilitado Me he quedado Con el veneno Eso hay que recordarlo Pero hemos recuperado La máscara O no Vale Perfecto Pues nos quedaría Tres La siguiente Estaba hacia arriba Si no me equivoco Si tenemos una Aquí hacia arriba Vaya Me he equivocado De botón Quería marcar Esto Vamos a marcar Destino Y aquí si vamos A utilizar un vuelo Por lo menos Hasta aquí Es curioso Y está bastante bien De hecho Bastante guay Que nos hayan Hecho movernos A los sitios Cercanos Para luego Pues poder utilizar La función de vuelo Y llegar Sin falta De perder tanto tiempo Eso si que está chulo Que te faciliten Las cosas Quien quiera Hacerlo más largo Pues lo puede hacer Pero quien Quiere ir directo Pues también puede ir directo Y eso está muy chulo Eso está muy muy guapo Y aquí pues tendríamos Este señor Enorme Que es el líder De los tres O algo así Al menos siempre Hasta ahora Se ha hecho pasar Por el líder Los músculos El fortachón El cabezón Pues haría el tonto Me imagino Y luego pues tendríamos Al listo Al ágil Que será pues El pajarraco ese Bueno este es imponente Me gusta el nombre Y el aspecto Tampoco está mal Bueno nos han curado Así que empecemos Todo de cero Guay Bueno Eso lo quita dificultad Pero no pasa nada Tenemos teracristalización Pues vamos con Una tera explosión O sea tenemos todo de cero Los ataques La vida Todo Bueno Pues una tera Y el momento de tera A ver que pasa Luego pues ya Ajustaremos Con pulso hombrío Con psíquico Con alguna otra cosa Si no pues tenemos Más pokémons Bueno Tera explosión Bastante Bastante bien Así que tiraremos Con las tres Tera explosiones Pobre Bueno Morpeco Vuelve a aguantar Gracias a otra valla Esta vez No nos han metido Ningún tipo de estado Así que perfecto Morpeco No se muere Ha bajado su defensa Su defensa Especial También Eso le va a suponer Bastante mal Lo ha paralizado Perfecto Nos están facilitando Muchísimo Las cosas Y Morpeco Se transforma Vamos con Otra tera explosión Ya que la otra Ha funcionado Bastante bien Uy Casi 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 Con la tercera Ya está muerto Se ha comido Algo El ataque Ha aumentado Bueno Rueda No le ha hecho nada Ha aumentado Su velocidad Pero bueno No va a aguantar Bueno, bueno Si va a aguantar Mira, se salva Gracias a que está Inmovilizado Se salva Está chulo Pues una tercera Tera explosión Y ya estaría lista Supongo que se le habrá caído También su máscara Ya tendríamos Dos Pon Máscara Cimiento Y nos quedaría el tercero Vamos a por él Y a ver luego Que hay Me imagino que tendrá Que haber una lucha Contra los tres Algo de eso Tiene que haber A lo mejor No A lo mejor Simplemente es esto Y ya está También Si no hacen algo más Con el pobre Cash Lo siento como desperdiciado Esperemos que haga algo más El pobre Cash A lo mejor No un villano El villano estaba bien Vaya Le he puesto esto Y lo que quiere Era marcar destino Tenemos un vuelo Pero bueno Tampoco estamos lejos La verdad Vamos a hacer el vuelo Y luego pues ya Nos movemos hasta ahí Tenemos el lago Que salir del lago Bueno podemos ir arriba Y luego a la derecha Volar Si Entonces la idea es Nos salimos del lago Por aquí Hacia la derecha Podemos coger un punto más alto No sé cuál es el máximo De altura que nos dejará Pero bueno Podemos llegar hasta aquí Sin caer en ningún Pokémon A poder ser Y está debajo Vale Pues caemos en picado Podemos darle una leche Y ya está Bueno de hecho Es algo así Le hemos caído encima Pero no le hemos hecho nada Y este vamos a ver Si se lo llaman El ágil Inteligente O como Bueno Tenemos que entrar para adentro Pues vamos para adentro A ver Hacia dónde Ya estamos en el fondo De Si más por aquí No podemos bajar Tendríamos que tirarnos Por aquí De alguna manera Me imagino que estará Abajo del todo O algo Una nueva MT Upa Que no quiero caer Encima de ningún Pokémon No quiero combates Y Más para abajo Pues sí Tenemos más cueva Así que vamos más para abajo Y ya estaríamos A ver si aquí Ya podemos O va a seguir huyendo De nosotros El que vuela Pues bueno Pues el que vuela Hubiese estado guapo Que lo llamaran No sé El ágil O algo No el que vuela Pero bueno Pues el que vuela Ya está aquí Me imagino que todo esto De que Se vuelvan gigantes Tendrá algo que ver Con la máscara Y con la teracristalización Y el lago Y las pedrecitas De las máscaras Y algo de eso Seguramente Y aquí en la isla Como no es Bueno isla Lo que sea esto Pueblo No saben nada De la teracristalización Pues les parecerá Raro todo esto Hombre que era bonita Para gusto están los colores Supongo Carantoña Se salva gracias a la valla Me hace mucha gracia El bonito El bonito Morpico Terra explosión Vamos a ver Cuanto de eficaz es Bueno No es demasiado Así que vamos a probar Con pulso umbrío Y con psíquico A ver que tal Las otras Ya que no tiene pinta Que vayamos a ganarlo En simplemente Tres rondas Pues bueno Así vamos tanteando Un poco el terreno Morpico Se transforma Por supuesto Pulso umbrío Tal como he dicho Pulso umbrío No le hace absolutamente nada Así que nos toca ir Con psíquico Y vamos a ver Si en psíquico Hay algo más de suerte No he visto que tipo es No veo nada La verdad Me gusta ir así Intimidación Bien Eso le baja el ataque Y con psíquico Psíquico Bueno Psíquico es súper eficaz Perfecto Ya tenemos el movimiento clave Ahora tengo que repetir esto Hasta el infinito Hasta que se acabe el combate Uh Esto hace daño a los dos Que lo aguanto bastante bien Así que No me preocupa Me cura la poca vida Que me han quitado Perfecto Vamos con otro psíquico Tal como hemos dicho Y en el siguiente Pues tiene pinta De que vayamos a vencer Bien Hemos aguantado Los dos Muy muy bien Una pena Lo del veneno Pero como luego No se va a mantener Pues no pasa nada Vola a sombra Le hará un poquito de daño Bueno Bastante Bastante daño Me lo ha dejado Perfecto Y con otro psíquico Vamos a acabar ya Pues nada Listo Dos horas y veinticinco minutos Tendremos nuestra Tercera máscara Que bastante fea Popopón Máscara horno O sea Aquí es tipo fuego Este último Puede ser No sé Bueno Lo que sé El psíquico Le ha funcionado Y ya está A la villa Con el logro Bueno Me imagino Que tendrá la gente Ahí Que hará presentarlo O algo No sé No sé Que quiera hacer caso Me imagino Que ya se ha arrepentido De hacer las cosas mal Ya sabe toda la verdad Bueno Ya lo ha averiguado Antes Ahora me imagino Que querrá poner paz Pero todavía No hemos visto Logro Combatir Y en algún momento Tendremos que verlo Combatir Vale Vamos a ver Ahora Si podemos Tenemos que ir Hasta la villa Pues bueno Montamos un vuelo Hasta aquí Un volar aquí Y con eso estaría Se ha actualizado La pokedex Me imagino Que ya estarán Metidos En la pokedex Vamos ¿Salta historia ya? Vaya Ya salta historia Quería ver la pokedex Pero va a ser que no Si nosotros confiamos Pero él no mucho Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo tiembla? ¿Confiamos en Cas? ¿Cómo tiembla? Hombre, es bastante mono ¿Cómo tiembla? ¿Cómo tiembla? Y ahora tenemos que llevarlo a la gruta Tenemos algo hasta ahí Bueno, vamos hasta ahí Vamos en lo que es nuestra moto personal Bueno, está bastante bien Al final le ha hecho algo bueno Cas No la ha liado más Eso está muy muy bien Así que de momento parece que la cosa No va a ir a más Sigo diciendo que los otros han huido a algún lado O sea, que no sé Aunque ya no han abandonado las máscaras No sabemos por qué se han hecho grandes Todavía Y tampoco muy bien el por qué quieren Bueno, a ver Sabemos el por qué quieren las máscaras Porque los han dicho al principio Pero... ¿Por qué tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué seguían atacándolo a él? No sé Muchas cosas que han quedado ahí Luchar con ellos por separado Pero no juntos También me sale un poco raro Ya que bueno, iban juntos Pues bueno Lo suyo sería luchar contra ellos juntos A lo mejor no en un combate triple Como hemos dicho Pero bueno También queda pendiente ver A este Pokémon luchar Al señor Ogro Uh, es verdad que tengo que subir hasta arriba No me gusta esta parte A ver ¿Cómo subo yo hasta arriba? Ah, bueno Igual no tengo que subir hasta ninguna arriba Vale, vale Sí, sí Ya sé A ver Ya sé dónde está esto A ver Bueno, hemos llegado Siempre nos pone lo mismo Aunque todavía no hemos llegado Ahora sí que hemos llegado Y luego también tenemos que recordar Que el señor Ogro tenía un compañero No sabemos nada del compañero todavía Pero te quieres ir No te quieres ir ¿Cómo es lo tuyo? Bueno Si quiere venir Bienvenido Nos quedaría un combate Hombre, podríamos tener un combate contra él A ver si ya tiene el equipo completo Con los seis Pues combate contra Cass Vamos Venga, venga Por supuesto Preparadísimo Vamos allá No puedo con los gráficos de la Switch Me hace mucha gracia Los personajes más o menos Están muy Están bien modelados Y tal Pero lo que es el fondo Uff Son gráficos Muy malos Uff Si le he puesto los ojos Muy raros Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Ya trae Pokémon serios Una pena Que lo vaya a quemar tan rápido Pero bien Bueno, otra humareda Alguno va a entrar Y ha aguantado Muy bien Bueno Qué penita El efecto de la humareda No es muy eficaz Lógicamente Ahora se va a quemar E iríamos al siguiente Pero bien, bien Empezamos bien Si va el nivel en aumento Pinta un combate interesante No es interesante En comparación con los demás Eh, sí Vamos a cambiar Ya que tú lo haces interesante Vamos a hacerlo nosotros También interesante Vamos con Truco Floral Venga Mi querido campeón de Paldea Y follaje o Truco Floral Truco Floral Me gusta mucho este movimiento Es muy... Es chulo visualmente Bueno, vamos a ver Qué más hay Eh, Yanmega Yanmega No sé qué utilizar contra él Venga, por qué no Vamos a ver qué pasa Tiene los dos así Una estética un poco parecida Tema de brillantes Bueno, colores plateados Metálicos Metálicos Eh, llamarada No, lanzallamas Digo No sé No sé ni leer ya Bueno, lo ha aguantado Bien, 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 bien Defensa especial baja Pero de esta no se va a salvar Así que vamos allá ¿Qué nos va a sacar ahora? Diplin O en lugar contra Diplin Podríamos meter a... Bueno, nos queda Coraidon Y Miraidon Vamos a dejar Miraidon Para el final Aunque tenga menos nivel Y vamos a sacar a Coraidon Y vamos a sacar a Coraidon Pobre manzanita No me va a huir Así que la evasión No me importa mucho Eh... Vamos a utilizar Un giga impacto Vamos a ver qué pasa Bueno, bien, bien De un golpe Perfecto Y por supuesto Vamos a cambiar Vamos a sacar Nuestra montura Nuestro querido Miraidon A ver qué tal Como veis Tengo dos Miraidon Tengo el de la montura Y luego tengo el del Pokémon Así que bueno La montura en realidad Nunca lucha Es más El otro Miraidon El que lucha Y pues Bueno Tiene otro más Podemos Vamos a hacer la cera Y podemos Meter Sí Vamos Electroderrape Ya que es pues Seguramente El último combate Contra él Pues bueno Vamos a hacerlo bien Vamos a encender aquí La bombillita Y vamos a darlo todo Uy No lo afecta Eso sí que no nos salía yo Pues estamos En ciertos problemas ¿Qué podemos hacer? Joya Bueno Hiperrayo Es todo o nada Hiperrayo Y para el siguiente Cambiamos Desconocía Que no lo afectaba Pues nada Mi moto Se va de paseo No pasa nada Esto lo pone Más emocionante Vamos a utilizar Vamos a utilizar Bueno es verdad Tenemos todavía Nuestro señor Por si no me salían Los cálculos Pero esto es más Para capturar La verdad es que no lucha Así que Vamos con Nuestro campeón De paldea Bueno Otro campeón más De paldea Y Una Umareda Creo que bastaría ¿No? Perfecto Probopass Pues sí vamos a cambiar Probopass Contra Brahmalduna Bueno Por alargar un poco El combate Hacerlo interesante Trae comillas Interesante Aún no te he ganado Pero sí te ganaré El Mr. Potato Y contra este señor Mr. Potato Vamos a darlo todo Y va a ser Lanzallamas Vamos a probar Con lanzallamas De primeras Bueno Lo aguanta muy bien Uh Placha corporal Hace bastante daño Y ahora vamos a utilizar Ya que a lo mejor Este es el último ataque Pues Tajo un brío Suele ser crítico Así que vamos a probar Suerte Pues nada Va a aguantarlo bien Bramaluna aguanta Cabezazo zen Tiene posibilidad de fallar Vamos a ver si falla O acierta Bueno 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 Pero tenemos otra oportunidad más Para darle todos nuestros ataques Le hemos hecho Intenso el combate Ya que nos vamos a quedar Con el Pokémon Este Ogro Pues oye Que al menos Que se note El esfuerzo Luego creo que me Intentaré pasar el siguiente O sea La parte 2 Si nos dan ahora Ogro Me pasaré la parte 2 Solo con Ogro A ver que tal Bueno Cash No pasa nada A ver Parto con mucha ventaja Pero Es bastante bueno Cash Me ha dado bastante Más pelea Que muchos de los Líderes de gimnasio O del alto mando Incluso Y ahora que tenemos que hacer Uh Contra el Por fin podemos luchar contra el Uy si 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 Bueno Para intentar capturarlo encima Perfecto Uh Aquí tenemos que tener cuidado No tengo muy claro Lo que tengo que hacer Si vencerlo No vencerlo Tirarle una máster Y a ver que pasa Tenemos 4 combates Uno por máscara Mmm Vale Primero tenemos que luchar Contra el Simplemente Y una vez que lo tenemos Vencido Lo mejor podemos Me gusta Estaría guapo Tener un equipo De ellos Y vamos con Pues pulso Sombrío 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 Lo que sea Casi 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 De un golpe Lo que me he esperado 4 máscaras 4 máscaras 4 combates Este me imagino Que es el tipo agua El otro fue el tipo fuego Luego quedaría el tipo No sé que es O este es tipo hielo Más bien Agua Hielo No sé Ya veremos Y poco eficaz Y entonces hielo No es Pues más pulso sombrío Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde llegamos Con el pulso sombrío Bueno Traemos a nuestro Segundo campeón De paldea Ya que tenemos Truco floral Tenemos cositas Super eficaces Sin teracristalización Truco floral Simplemente Bien Bien Y ahora el último A ver de cuál es Me gustaría que fuese Uno de cada tipo O sea Quiero decir Un tipo planta Y eso Faltaría para el trío Que tiene más pinta De tipo roca ¿No? O el cruzotipo normal Pues truco floral Es super eficaz Así que te vas a comer Un truco floral Y quedaré una cuarta máscara Que me imagino Que será la más poderosa La cuarta máscara Es la de tipo planta Así que el truco floral No funciona Pero tenemos Ida y vuelta Así que vamos a darle Me permite cambiar Lo que no sé Es contra ¿Con quién cambiar? Vamos a ver Qué tenemos Porque el campeón Porque el campeón de paldea Bueno Chichi Va a ser que no Porque ya está muerto Debilitado Vencido Que él sí que hubiese estado Muy bien Pero luego tenemos Aquí Por si Los dos Están muy bien Venga Vamos a utilizar su llamarada A ver qué tal Si por algún casual Pues muere Pues tenemos otro Con otra llamarada Y ya estaría Bueno Bueno Lo he aguantado muy bien Lo que me esperaba Esta ya sé Que le he hecho Bastante pupa Y casi 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 Bueno Depende Como salga Ese golpe Bajo Patada Baja Perdón Le ha salido Demasiado Bien Bueno Tenemos otro Lanzallamas No me preocupas No tenemos Muchos objetos Pero Bien Bien Aquí ya se nota La dificultad Esto Y así Que me gusta Vamos Con Coraidon Y con su Lanzallamas Y creo que ya estaría Creo que no hay nada más No sé si máscara Si él luchará Pero creo que no Vamos a atraparlo Y vamos a ver En qué Pokeball Lo atrapamos En sueño Ball está Muy chulo Amor Ball También Peso Ball Tengo mis dudas Hombre Tengo mis Masters Las Pokeball Normales Pero según Amor Ball Amor Ball Tengo una solo Pero se la podemos lanzar A ver qué tal Bueno Un Amor Ball Venga Vamos a ver qué tal O sea Va a entrar en cualquiera Eso ya lo sé Pues no quiero ponerle ningún mote Al menos de momento no En un futuro no lo sé Y serían 200 Los que hay en el pase Bien 200 con este Otros 200 del otro Si llegan a venir Bueno Unos 400 Más los 400 No lo mal 800 Bueno Bastante Es una pena Son Creo que la No Cuántos quedarían No sé cuántos son ahora mismo Pero bueno Quedarían unos cuantos Todavía 200 Quedan seguro Algo más de 200 Para completar todo Muy bien hecho Gracias Pobre cash Me da pena Me gustaría dárselo Pues creo que ya estaría Quiero decir Ya lo tenemos Ya hemos vencido a los otros No sé Creo que ya estaría Ahora bueno Queda un poco de despedida De despedida De el supuesto campamento Que no he visto campamento Pero bueno También el campamento Ha durado como 3 días 4 No sé 5 a lo mejor Bueno Una semana de campamento Vamos a ponernos al Ay Deja ya de protestar Vamos a ponernos al nuevo Voy a dejar a mi Pokémon de captura Y vamos a llevar A nuestro señor ogro Con nosotros No ha tocado Extraordinario del todo Pero está muy bien En tema de objetos Me imagino que nos tendrán Que dar ahora los objetos Porque creo que no los tengo Creo que no tengo las máscaras Y no sé exactamente Cómo funcionan No sé si hay que ponerle Las máscaras Para que luche o no Bueno Ya veremos Cómo funciona exactamente Pero ahora nos toca Reunirnos con Corrin Así que vamos a reunirnos Con Corrin Y listo Estar aquí a la salida A lo mejor O en casa Con el Yayo A ver dónde está Bueno está en casa Como hemos dicho Otra MT A ver A veces está muy vago Y no se coge a nada Bueno en realidad No está en casa Dije en casa Pero no está en casa Este no lo tengo Creo Ah no Sí lo tengo Vaya No está en casa Yo lo tengo Tampico Hasta que tu par Me Ay, de verdad Bueno Nos faltaba un combate contra ella Llevará los 6, me imagino Sacaré al Al ogro en el combate, a ver qué tal De hecho vamos a sacarlo de primeras Mmm Está el pobre muy debilitado Bueno, vamos a utilizar objetitos Por aquí Pocióma, Sigma, Cuadra, Este Y Ridas, Stunan, Los Peces de un Pokémon Pues ya está Listo No tengo ningún objeto Para darle, así que Bueno, tampoco es exactamente Que ponerle, eso ya se investigará Vale, o sea que Efectivamente hay que ponerle Máscaras y según eso cambia Bueno, es versátil, lo malo es que Si no le puedo cambiar La máscara durante el combate Pues bueno, no sirve para mucho Veré si puedo conseguir un equipo De todo ellos O al menos de 4 de ellos Con 4 máscaras distintas Tenemos Tera Tenemos Tera, tenemos Tera Cristalización Y tenemos Patada Baja Que es súper eficaz Pues vamos a hacerlo Bueno, casi Qué cruel la Corrin Bueno, Corrin ¿Cómo se pronuncia? Ha aumentado su ataque Aunque no le va a servir de mucho Vamos a utilizar Atizar Ya que tiene muy poca vida Y con eso va a caer Y a ver qué nos saca Vamos a seguir todavía Con nuestro señor Ogro Mmm, Nailtils Va a ser un dolor Va a costar Seguramente nos mate Al señor Ogro Así que bueno Mmm Vamos a utilizar Campo de Hierba Al menos para que se quede esto Para poder recuperar vida Y cosas En el futuro Uh, ha aguantado Podríamos utilizar objetos Pero no lo vamos a hacer Y bueno Nailtils no pesa mucho Pero Pues sí Vamos a probar Patada Baja No pesa Se ve que no pesa Bueno Señor Ogro Has dado un buen trabajo Ahora vamos a ponernos serios Y vamos a acabar esto rápido Que ya nos quedan Dos minutos Para las tres horas Así que Mi campeón de Paldea Ven aquí Pulso umbrío a todos Y vamos a acabar esto rápido Y vamos a acabar esto rápido Dos pulsos umbríos Dos caos Vamos a por el tercero Morpeco Sí Bueno Morpeco tiene la valla Eso va a ser un poco problemático Pero vamos a tenerle un Mareda Y si le prendemos fuego Pues La valla no le va a servir de mucho Ahí está el truco De los trucos Qué golpe crítico Ni que ocho cuartos No le hemos prendido fuego ¿No? Qué pena Bueno En principio Habrá suerte Y nos podremos mover Y una Tera Una Humareda Una Humareda Ya que es eficaz Pues bueno No 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 vamos a cambiar Otra Humareda Qué suerte ha tenido Pero vamos a insistir Con nuestras humaredas Y ya está Vaya Bueno Ha estado bien Ha costado un poco más Porque he utilizado a Ogro Ya que está Bueno Está sin Sin entrenar Voy a guardar Llevándolo Pin y Pon Con tanto Pon 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 Y ya está Vaya Y ya está Bueno, me imagino que ahora es la despedida Ya que tampoco pintamos mucho más por aquí Y a ver si dejamos ya de tener tantos combates de despedida, por favor A ver si en la segunda parte nos meten algún torneo o alguna cosa guapa, chula Y nada, vamos al albergue otra vez Y a ver si ya tenemos el punto aquí, perfecto Aquí sí que vamos a volar, así descansamos un poco de tanta montura Y de paso pues dejamos también al Mira y descansar un poco Me encanta que la animación no coincida con mi posición original Hombre, hemos hecho más cosas que los tres carteles Hemos vivido la aventura Hemos vivido la historia Hemos visto a los tres malos Hemos visto al ogro Hemos luchado contra ellos Hemos capturado al ogro Lo hemos hecho todo Surtido de emojis de noroteo Bueno, un poco Nos hemos llevado otros regalos Así que no nos quejamos Tenemos ropa Tenemos un Pokémon especial Está muy bien Hombre, ya he dado por hecho que podía moverme libremente por aquí Pero bueno Si no nos los encontramos ahora Nos lo podemos encontrar en el segundo En la parte Sí, bueno, en la parte 2 En el segundo pase, como queremos llamarlo Seguro Dejamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya estaría, ¿no? Bueno, faltaría algo más, no sé. Tiene pinta ya de créditos finales. Y algo pasaba con Cass, lo sabía. Y esos ojos. Continuará en la parte 2. Perfecto, así que ya tenemos la parte 1 lista. Bueno, tenemos un nuevo mapa bastante... A ver, es pequeñito en comparación con el de Paldea, pero bueno, está bien para explorar. Creo que es más grande que el de Escudo y Espada. No lo sé, la verdad. No tengo muy claro eso. Tiene muchos laberintos. Tiene niveles. Tiene arriba, luego tiene... No sé ni hablar, ya. Han sido 3 horas que ya no sé ni hablar. El lago también tiene buena pinta. Bueno, hay cositas por ahí, cositas que ya veremos. Los signos estos de interrogación que había por ahí, que están aquí. Vamos a ver qué hay, por curiosidad. Mientras despedimos el vídeo y no. Me encanta que los Pokémon estén por encima en las casas. Algunos con lógica, porque pueden volar, pero otros sin ningún tipo de lógica. Así que bueno, ya podemos montarnos en nuestras monturas. Me pregunto si nadando se podrá ir de un mapa a otro. O sea, de aquí a Paldea y de Paldea aquí o algo así. No quería combates. No sé si estos los tengo. Es que he pasado muchos de... No, no lo tengo. Pero bueno, tampoco lo vamos a capturar. He pasado muchos de los otros juegos. Entonces bueno, no sé los que tengo y los que no, la verdad. Me sale este como primero. Bueno. Pero ahora no es momento de captura. Ahora es momento de investigación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Algo es. Algo es porque no nos dejan pasar. Qué curioso. Qué curioso y qué misterioso todo. Bueno, voy a cambiar de Pokémon. Porque si cada vez que entro en un combate me sale esto... Me resulta muy molesto. Bueno, ya investigaremos. Seguro que en internet hay cositas que nos expliquen qué es esto. Pero lo que mola es investigarlo por uno mismo. Venir, ver lo que es. Hacerte sus propias suposiciones, ideas. Es curioso que no podemos tampoco bajar por ahí. Tiene pinta que haya algo. Porque si no, bueno, no sé. No tendría tampoco mucho sentido marcarlo. Y no tendría mucho sentido dejar... Eso como si fuese una cascada. Pues normalmente poner un muro o algo y ya está. Si hay algo es... Si hay tantas señales, mejor dicho, es porque algo hay. La pregunta es que... Pues bueno, ya lo averiguaremos en la segunda parte. Me imagino. O no. ¿Quién sabe? Bueno. Por hoy, por ahora... Y creo que por mucho tiempo... No, mucho tampoco. Pero por hoy... Creo que es suficiente con 3 horas y 10 minutos de vídeo. Espero que os haya gustado esta aventura en el pase de... Bueno, la primera parte del DLC. Nos veremos en la segunda parte. Y antes de eso, pues nos veremos en más contenido. En más cositas. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, tal a la suscribiros, compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.